En el hospital maternal e infantil de la ciudad sanitaria de la seguridad social Reina Sofía, los monarcas son recibidos por el director del establecimiento y personal que allí presta servicio. El obispo de Córdoba, Monseñor Cirarda, bendijo las instalaciones. Después, el ministro de Trabajo, señor Solís, pronunció unas palabras relativas al acto y la Reina Sofía descubre una lápida que conmemora la inauguración de esta ciudad sanitaria. Cuando llegué aquí, me llevé una gratísima sorpresa. Aquí había un muy alto nivel y sobre todo una familiaridad que a mí me emocionó, me acogió muy bien este hospital. Me sentí como en casa desde el primer día. El hospital universitario Reina Sofía nace en una ciudad que lleva tiempo siendo cuna de médicos sabios y su puesta en funcionamiento supuso un salto cualitativo importante para la sanidad cordobesa. Creo que pocas instituciones tienen la suerte de poder llegar a celebrar su 40 aniversario con tantos logros en su biografía que ha marcado un antes y un después en la vida de miles y miles de personas. El espíritu que llamamos el espíritu Reina Sofía, que motivó a aquellos profesionales a realizar una defensa sin precedentes de la sanidad pública, ha marcado la historia de este hospital. El hospital tuvo una serie de coincidencias, quizás pudiéramos decir, algunas de ellas mágicas, porque no hay que olvidar que estamos en Córdoba y en Córdoba la magia existe. Entonces lo que se dio fue la coincidencia mágica de que montones de profesionales con un gran entusiasmo llegaran a este centro en un momento en que se disparaba el avance en el conocimiento. Entonces eso hizo que el entusiasmo fuera primordial, el entusiasmo y la cohesión. Y se creó ese espíritu Reina Sofía en el cual uno no pensaba en el propio servicio, sino en el centro, en el hospital Reina Sofía. Casi al tiempo de inaugurarse este hospital se crea también la Facultad de Medicina de Córdoba y eso permite que nuestro hospital sea un hospital universitario y también al mismo tiempo sea un hospital universitario referente en nuestro país. La verdad es que el proceso de formación del residente ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Antes han cambiado las necesidades de salud de la población, hay nuevos escenarios, nuevas perspectivas y todo eso se ha tenido que incorporar a la formación del residente. Todos aportan un grano de arena para que nuestros residentes, cuando acaben su formación, sean profesionales, sanitarios, especializados y de calidad. El cambio cualitativo, lo que ha hecho realmente despegar a este hospital y transformarlo en un ejemplo en investigación en España, ha sido la capacidad de que precisamente en plena crisis se ha cambiado la dinámica de trabajo. Los profesionales han dado cuenta de que no pueden trabajar en grupos aislados, sino que tienen que reunirse y así se han creado estos grupos y estas redes que están teniendo un gran éxito. Actualmente tenemos el IMIBIS, que es el Instituto Maimoni de Investigación Biomédica de Córdoba, que recientemente ha inaugurado edificios e instalaciones. También el hospital ha inaugurado recientemente algunas unidades de investigación clínica, tanto en el Hospital Provincial como aquí cerca del Hospital General. Y realmente lo que se persigue con todo ello es que los éxitos de la investigación puedan revertir la mejora de la salud de la población a la que atendemos. En el apartado asistencial, cuando se inauguró este hospital, constaba solamente con cuatro grandes departamentos. Sin embargo, la actividad asistencial ha avanzado y ha cambiado mucho en estos 40 años. Se ha ido especializando. Y en la actualidad el hospital cuenta con más de 40 unidades de gestión clínica, médica, quirúrgica, en el área de diagnóstico. Construir cardiología de la nada ha sido una historia apasionante. No había nada más que un servicio de electros. Y hoy día es probablemente considerado, con toda modestia, uno de los mejores servicios de cardiología del país. En la maternidad hemos dado unos pasos de gigante. Se ha humanizado muchísimo la maternidad. Yo conocí los partos cuando la mujer paría con dolor. Ahora, desde que empezamos a poner en la virgala, la mujer pare sin dolor. El familiar la está acompañando continuamente. Su hijo no se separa de la madre, se está haciendo el piel con piel. Se está potenciando muchísimo la lactancia materna. Yo decía, pero madre mía, yo tengo ahora un hijo. Y pensar en donar los órganos es que no se me pasaba por la cabeza. Y esos padres, pues sí, en esos duros momentos, pues pensaron en dar un trocito de su hijo, pues en salvar otra vida de otro niño. Yo celebro tres cumpleaños. Yo celebro el del primer trasplante, el del segundo y el del mamá. Gracias a esa generosidad, pues salvan vidas. Salvan vidas y aquí está Laura, que ya lleva dos. Y es bien triste porque sabes que él no está, pero gracias a él sí estás tú, porque te ha donado su órgano. Cuando alguien me pregunta sobre la Reina Sofía, un amigo le digo que me vi en mi segunda casa. No, 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 no. No, 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 no.